El Peri celebrando el decimosegundo, tanto de Yago Aspas en esta... No deshace el sistema, por supuesto, vamos, si en el... Seguido, nadie presiona a Aydoux, es decir, nadie le apremia, coloca un balón... Y vemos ya como aparece Renato Tapia, el peruano... Sí, Ope con la cabeza, entre Araujo y... Tocó Salva Sevilla, saca la pelota, el ex jugador del Villarreal buscando el centro del campo, viene Renato Tapia. El atasco ahora mismo en esa zona, bueno, mete el pie en el campo propio y eso evidentemente no le hace ningún daño el Celta. El jugador que más remata del equipo visitante, y obvio que apretara el acelerador el equipo visitante. Va a intentar cortar el balón por el costado derecho, el Mallorca... Y luego darle la vuelta definitivamente al partido, ¿no? En fin. Bueno, y a domicilio para un equipo que no va sobrado de goles. Pues de empezar este partido creo que con la poca producción goleadora el equipo va a acabar perdiendo, ¿no? Y tarjeta amarilla para Bataglia. Sí, es que yo creo que...